En enero, Florida será el escenario de partidos internacionales. Atlético Nacional entrará en el campo de juego contra Corinthians, Palmeiras y New York City. Con la presentación especial de Manuel Turizo. Una competencia entre las grandes potencias de América del Sur y los Estados Unidos. Del 3 al 19 de enero, en Orlando, Florida. Prepárate para el espectáculo Florida Cup. Obtenga sus entradas en FloridaCup.com